Antropología religiosa Antropología religiosa Bien, ahora Mientras Dios es un ser inasequible No se puede decir ni pensar Ni se puede fotografiar Ni se puede pintar Ni se puede definir Volvamos a pintar al hombre aquí Este hombre en su vida, antropología Es un ser que como no es Dios Está colgado Retengan esta figura Ahora no la pondremos aquí Porque vamos a poner otra cosa Este hombre está colgado Pero mientras está colgado Está tirante Esta es la vida La tenemos pintada muchas veces La vida del hombre Entre lo que ha sido Que podemos llamar A Y lo que va a ser Que podemos llamar B Y este hombre Como nos dijo Hegel Lo he citado al principio Es un hombre siempre dual Dual significa Que el hombre es un ser En tensión vital Ya lo expliqué una vez Acuérdense de Marcuse En tensión vital Entre lo que tiene Y lo que no tiene Con la sensación Que tiene el hombre De que lo que no tiene Es tan suyo o más Que lo que tiene Como el niño Como todos nosotros Tenemos Somos algo Pero lo que nos falta Para alcanzar Nos ilusiona tanto Que consideramos Que nuestra vida No tendría sentido Si no lográramos Aquel bien Que estamos soñando El primer millón de la vida Casarse Tener un hijo Para mí no tiene sentido Si no logro tal meta Bien Entonces el hombre Tiene Pero lo que tiene Le sirve para Ambicionar lo que no tiene Y tiende a lo que A lo que no tiene Como si fuera más suyo Y le perteneciera más Que lo que está teniendo El hombre es un ser Proyectado Hacia el futuro Es futurizo Futuriza las cosas El hombre Cosa que no hace el animal O sea Que el hombre está Entre lo que tiene Y lo que no tiene Entre lo que posee Y lo que desea Y se mueve Constantemente Se mueve en tensión He dicho que Es esencial en el hombre Hoy estamos en esencias No en historia No es que el hombre Del siglo XX Es un hombre que Hostila Entre lo que es Y lo que no No, no El ser del hombre El hombre que en un momento dado Tiene algo Y dice Ya me basta Y se instala Ha dejado de ser hombre El hombre es aquel Que por mucho que logre Siempre desea más Todo lo que ha logrado Le vale para ambicionar Lo que no ha logrado Este es el hombre Luego El hombre es aquel ser Que está eternamente descontento O como decía Kierkegaard El hombre es un ser Que sube por una escalera Y se afana Por lograr un peldaño Se coloca en él Y apenas ha logrado el peldaño Y se ha colocado en él Desde este peldaño Ya levanta un pie Apoya uno Y levanta el otro Para el siguiente peldaño Logrado el cual Ya apunta al tercero Y así sucesivamente Hasta no terminar jamás O sea que el hombre es un ser Que empieza a correr Una escalera Pero no para ponerse Sobre el peldaño De la escalera Sino para que cualquiera De los peldaños Le lleve al siguiente Y preguntas ¿Y cuándo parará? Y dices Mientras haya peldaños No parará Porque cada peldaño subido Le sirve para ambicionar El siguiente Mientras haya peldaños No parará Porque el hombre Está subiendo una escalera Que como ven Termina en el infinito Nunca parará Por tanto el hombre Por mucho que logre Siempre oscilará Por esto Marcuse Se quejaba tanto Del hombre del siglo XX El hombre de la sociedad De consumo Que es un hombre muy curioso El hombre del siglo XX Es un hombre Que ha logrado tener tanto Que ha sido capaz De decirse De decirse a sí mismo Que con lo que tiene Ya le basta El consumismo Por esto el hombre Del siglo XX Es tan infeliz Porque ha logrado muchísimo Lo que jamás soñó La humanidad Lo tenemos en las manos Lo imposible La luna La tenemos en el bolsillo Eso está muy bien Lo malo es que cuando Le hemos tenido en el bolsillo Hemos dicho Esto es lo que quería Ya me basta Aquí empezaron Nuestros males Contentarnos Con lo que tenemos El hombre Por definición Oscila siempre Entre lo que tiene Y lo que desea Y cuanto más tiene Más desea Es la grandeza del hombre Por tanto Cuanto más se encarama Más cerca está Del infinito Y más lo quiere tener Por tanto Cuanto más el hombre crece Más es capaz De crecer Digamos por tanto Que Si hemos de pintar Este hombre Entre lo que tiene Y lo que desea No tiene más remedio Este hombre Que Bueno Lo podríamos pintar Si ahora lo colgamos ahí Otra vez sería Dios Pero es otra figura Y hacemos que este hombre Sea como un péndulo Lo ponemos en péndulo Aquí Péndulo de un reloj Este hombre sería Este péndulo Que está oscilando Constantemente Entre dos puntos El punto A Otra vez Y el punto B Este péndulo va oscilando Y de golpe Se mueve para allá Y toca a B Por ejemplo B es un deseo Que yo tengo Pero apenas toco ahí Lo poseo Y digo No es esto Y emprendo el camino Hacia lo contrario Hacia otro deseo Llegado al cual Otra vez emprendo el camino Del péndulo Notemos que Como diré enseguida Este péndulo Cuanto más se acerca A lograr Más se acerca A la saturación Esto quiere decir Que este péndulo Cuanto más se acerque a B En el momento En que toque B En el mismo momento Empieza a aborrecer B Y emprende el camino contrario Este es el hombre En las afirmaciones Pasa igual Hemos llegado A una saturación De la religión Hemos ido Hay que creer más Hay que creer más Y de golpe Hemos dado No señor Creemos demasiado Y empregamos al revés Es típico Es el ser y el no ser Esto nos define Es la eterna ley Del hombre que Marcuse De mala manera Logró formular El hombre es un péndulo Insatisfecho péndulo Que va de derecha a izquierda Y va ambicionando una cosa Y cuando la tiene Dice Sí, pero no Ahora quiero el otro Y cuando lo tiene Sí, pero no O sea, apenas Tocas Al extremo donde ibas En el mismo momento En que tocas Ya te disparas para allá El rebote Te tira Para el otro camino Para el siguiente camino Por eso el hombre que es dual Siempre hablará Cuando hablamos de Dios Por ejemplo De alto y bajo Dios que está arriba O está abajo Pues no saldremos No está ni arriba ni abajo Pero hay que decir El cielo está arriba Decían los antiguos Lo contrario Lo contrario Dios está abajo El infierno La oscilación Dios es la luz Y la tiniebla Dios es el día Y es la noche Dios es padre Y es hijo Dios es hombre Y mujer O es que es hombre Dios Porque mucha gente cristiana Cree que Dios es masculino No sé dónde se lo han sacado A lo mejor le han visto Pero Es curioso No, es que es curioso Esta manía, ¿verdad? Que Dios sea masculino Depende absolutamente Del patriarcado En el que estamos instalados No No, no Dios no tiene sexo ninguno Lo que pasa es que no lo sabemos decir Y entonces decimos Dios es masculino Dios es femenino Tiene tributos masculinos Pero sin embargo Dios es tan madre Juan Pablo I Lo que pasa es el pobre Se murió rápido Pero dijo Dios es padre Pero es más madre que padre Y se murió ¿Verdad? Había Habría tocado con el dedo la verdad Y no lo dejaron hablar más Claro Está muy bien dicho Dios es padre Pero es más madre que padre A ver si no No hemos salido todos de su seno Oye, pues si hemos salido del seno Será de madre Ya les conté una vez una anécdota muy buena Pero que muy buena Sobre todo las cosas suceden cuando Cuando a uno le convienen a veces Estaba en París Yo Estaba estudiando Yo una vez en la estatua de Montmartre Un sábado, un domingo, un día de paseo Que salíamos de paseo Se ve que en la noche Había muchos negros entonces ya Esto hace 30 años Habían puesto en la estatua Una cosa muy bonita Hoy pintan cosas más feas Aquella estaba muy bien Lo que llamó la atención Pero un retras grande He visto a Dios esta noche Era mujer y negro Toma Explícale tú que no A ver Fíjate Seguramente debe ser un negro O una negra Posiblemente Pero te das cuenta Y tú caes de golpe Y dices Hombre, claro A ver No Ni negro Ni mujer Ni blanco Ni hombre ¿Ah? ¿Y qué? ¿Ves cómo está por encima de las categorías? Pero yo lo he de decir Algo Miren Que es blanco o negro No Ni blanco ni negro ¿Masculino o femenino? No Ni masculino ni femenino Es la re-moción de Santo Tomás No Ni masculino ni femenino ¿Qué es padre o madre? Padre y madre Ni padre ni madre Si lo supera Hombre Pues llegaremos Que no podemos hablar de Dios Por aquí hemos empezado Dios no se puede decir ni pensar Lo que pasa es que no lo dices de siete maneras No te entiende nadie Y la gente sigue hablando de Dios Como del vecino de al lado Le conoce todo el mundo Está prohibido Hacerse idea de Dios No podemos hacernosla Y por esto El hombre Que busca a Dios Ahora estoy en la última parte ya El hombre que busca a Dios Es como este péndulo Dice Dios es mi padre Y de golpe Rebote No que es mi madre Hombre Y estás aquí y dices Dios es blanco Hombre Yo lo he visto siempre Y de golpe vas a pensar No Que es negro Que es negro ¿Cómo lo voy a decir? O me callo O tengo que decirlo De dos maneras Dios es masculino Sí No Y femenino Yo también no Hombre ¿Ves? Que bien Bueno pues ahí está el tema de la religión La religión Que es estar colgado de Dios Es también pendular Como esta Pendular ¿Qué significa? Que el hombre pendula Esencialmente Entre A y B Que explicaré ahora Pendula El hombre que no pendula No tiene religión Esta es la religión Esta es la vertical Y esta es la horizontal El pendular Es la religión De golpe El hombre dice Creo en Dios Muy bien Y se lo toma en serio Y dice Uff Yo no creo en Dios Ya está aquí Y luego piensa Bueno sí, sí, sí Que creo en Dios Ya está aquí Nada En teología Dice Sí, yo sé algo de Dios Algo Hemos dicho algo esta tarde Y lo dice No, es que no hemos dicho nada Ah, ya estás aquí Ah Ah, sí, algo Bueno pues estás aquí No nos volvemos lojos No, no Si este es el ser del hombre Ahí estamos ahora En el cogollo del hombre Sobre todo En el cogollo del hombre En relación con la divinidad Este hombre pendula Si no pendula No sabe nada de Dios Dios está ahí Inmóvil Este es el punto que nos tiene Pero mientras le buscamos Le estamos buscando Ahora voy a la moral Si me he dicho de teología Yo sé algo de Dios Lo piensa y dice Qué va Yo no sé nada de Dios Te pones aquí Cuando te he dicho Que no hay nada Dices Bueno, sí, algo Sí, sí Bueno, ya estás ahí En moral Tú dices Bueno, pues yo para agradar a Dios He de ir a misa cada domingo Ya estás aquí Y luego dices Oye, yo voy a misa cada domingo Y me parece que más valdí que no fuera No Sí, ya estás aquí O en religiones Uno te dice Oye, la religión Es la religión Por ejemplo, el cristianismo Es la religión Hombre, no te Tú dices Ah, sí, claro Además yo estoy bautizado Y de golpe aquí dentro dices Esta religión que yo estoy teniendo No acabo de ver que sea la de Cristo No acabo de ver que sea la de Cristo Ya estás aquí ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Supón que Esto es lo triste del caso Y con esto termino kuin no hay la de Cristo Y con esto vecino oben ¿De treasure? Esto es lo que va a hacer